estábamos en una peda me agarraron a carrilla él y otros compañeros compañeros míos de trabajo que silencio compañeros de él me agarraron a carrilla y yo namarriéndome igual les digo a mí se me resbala y para mí para mí no era algo que se merecía que le reclamara a mi hermano porque yo uno, yo sabía que era una peda dos, yo sabía que por más güeyes que estuvieran ahí que me estuvieran dando carrilla es carrilla no pasa nada yo sé que mi hermano a pesar de que me lo diga, que me eche carrilla no lo dice en serio entiendo que está en una situación social donde a lo mejor él es el que tiene que quedar bien porque son trabajadores son empleados son compañeros de trabajo y todo eso y yo estoy afuera y estos cabrones yo no los voy a volver a ver los acabo de ver después de cinco o seis años ¿tú crees que me iba a doler que me venía? no, no vale la pena porque a lo mejor el siguiente día yo hubiera hecho la que él aplica va y me reclama oye imagínense que yo le hubiera dicho oye Pedro que no sé qué que me dijiste que no sé qué es que te pasas lanza y queriendo explicar y queriéndose morir es que eso no es ya con un contexto de así como que queriendo como que queriendo este llorar es que eres una mala persona porque me estás dando carrilla y es que me duele que seas con mi hermano dándome así no, no vale la pena porque si lo voy a reclamar yo sé que no lo está diciendo en serio yo sé que a lo mejor la situación yo para ese para ese y a mí me vale madre lo que piensen esos güeyes pues mientras mi hermano al siguiente día me siga tratando normal de carrilla como tú quieras mientras yo me siga llevando bien con mi hermano a mí me van a la madre de los demás y pues igual otras citaciones también se lo puse se lo puse ejemplo y pues yo le diciéndole ahí Whatsapp se nace pero pues y la verdad le puse pues ponte a pensarlo también ponte en mis zapatos entonces así como yo te escuché ahora escúchame tú a mí si no cuando me vas a cuando te vas a querer acercar a escucharme y ya le mandé un texto que obviamente no sé si lo leyó o si lo leyó igual otras cosas de los que también no me gusta es que él tiende que cuando nos enojamos bloquea es eso pues se escapa del problema se escapa del querer solucionar del querer en un momento hablarlo de querer escuchar a la otra persona sobre todo porque de repente hay veces que le mando textos que le mando audios y no voy a escuchar tu audio y ya y así quedamos está bien si no lo quieres escuchar no lo escuches pero si vamos a quedar normal adelante yo no tengo ninguna bronca pero cuando él va a estar dispuesto a en realidad escuchar y ver cuál es el problema cuál es mi angustia cuál es mi mi dese porque cuando nos peleamos y todo eso yo independientemente siempre leo todos los mensajes que me manda él todos los audios que me manda él por más que me duele y por más que no quiera escucharlos los escucho pero él no él sí de plano corta comunicación me bloquea de whatsapp y así no para que no lo moleste para que no lo mande entonces esta noche pues ya nos peleamos y todo y ya llego a la casa todo este todo normal de hecho todavía está ah no ya estaba dormido ya y yo dije mire pues quiere que lo trate como él me trata pues vamos a empezar a hacer las cosas así que también es algo que ya creo que tiene poco que lo estoy aplicando pero si lo estoy como se dice ya no me voy a guardar entonces cuando él haga algo malo ya no me lo voy a guardar así como él me lo da en cara pues ya no me lo voy a guardar le voy a caer el palo le voy a decir oye ¿sabes qué? es 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 no quiero que lo hagan no quiero que lo diga entonces ¿qué es lo que qué es lo que pasó? yo al siguiente día dije ¿está bien? voy a hacer lo mismo que él me hace lo bloqueé en whatsapp lo fíjense lo bloqueé nada más en whatsapp porque es donde yo me había fijado que él nada más me había bloqueado ¿no? que normalmente lo hace cuando se enoja conmigo digo ah no pasa nada se le va a pasar y así y y así quedó entonces pasa esto y y ya y yo digo ah para estar tranquilo el día y en eso me llega un mensaje de él por instagram que a veces pues me manda reels me manda este chorro me manda post ¿no? por instagram de lo que él ve entonces me manda algo y yo dije ah miren que poquito le duró el enojo era como mediodía más o menos yo creo que su hora de comida ah que poquito le duró el enojo bloqueada dije no que se espere yo no quiero saber nada de él hoy si él me bloqueó que ahora se aguante yo también lo voy a bloquear y a mi tiempo cuando yo quiera hablar con él adelante voy a hablar con él dije por lo menos dije por lo menos hoy y ya así terminé terminamos todo ese día sin sin hablarnos sin decirnos nada y y en la noche pues ya llegué yo llegué a la casa ahí estaba él y dije tranquilo o sea también son cosas que que les digo ya como como hermanos gemelos no nos peleamos por o sea nos peleamos mucho ya no tan seguido y pero cuando nos llegamos a pelear es como que ya sabemos y no no vale la pena este enojarnos ¿no? entonces pues ya llegué a la casa y oye oye pues este el dinero de la semana de esto del otro ahí hicimos cuentas con unas cosas hablamos de unas cositas y así quedó y al día siguiente ya lo desbloqueé y todo y ahora tenía que mandar una información y algo de los de los locales y así y otras cositas y ya le empezaban y ya empezamos a platicar como si nada empezamos a platicar como si nada pero ya después hubo un momento que ya nos vimos ahora sí el siguiente día el segundo día después del del pleito y ya nos vimos y quedamos ay que no sé qué nomás te encargo lo de eso y le dije es que no hay ningún problema yo te dije que estaba bien pero no había necesidad de irte a que le escarbar y a que de irme ceremonial no sé qué es que ya sabes cómo se ponen y que no se ponte y le digo ok y le digo Pedro yo por unos pendejos y perdón si llegan a ver los amigos de Pedro pero yo por unos pendejos que tengo poquito de conocerlos yo no me voy a pelear con mi hermano entonces ¿sabes qué es lo que hice? estaba en el grupo de Whatsapp de ellos que era en el que nos juntábamos a jugar por el Warzone y todo me salí del chat de Whatsapp y eliminé a cada uno de ¿cómo se dice? de ellos del juego porque dije yo no quiero problemas son tus amigos si tú te llevas pesado con ellos y se agarran a carrilla y si ellos te dicen cosas y tú aguantas la carrilla con ellos y porque está bien llévate con ellos pero si entonces no vas a aguantar la carrilla conmigo carrilla que normalmente nos damos cuando estamos tú y yo porque la escuchó alguien más o algo así está bien yo no quiero problemas y no me voy a pelear con mi hermano por unas terceras personas no es que no los hubieras eliminado ah no pues es que yo no quiero problemas ¿cuál es la solución? ahí está la solución que es también yo soy muy tajante muy directo muy objetivo ¿cuál es la solución de este problema? la primera solución que era era que me lo hubieras dicho y me lo dijiste y hasta ahí dímelo punto yo te dije acepto mi error yo la cagué ahí queda pero le seguiste quisiste ir a ¿cómo se dice? a reclamarme más cositas otras cosas ahí pues el pedo se hizo más grande entonces no creo que haya sido entonces ¿cuál es la situación? ¿sabes qué? yo los elimino yo no tengo ninguna bronca no se me va a caer un brazo no se me va a caer una pre pierna y al siguiente día ahí estamos cuando ay déjame invitar a fulanito y le dije si lo quieres invitar adelante nada más que la carrilla le digo está bien yo ya te dije no tengo si tú me dices bien las cosas yo las entiendo y no las voy a hacer y ya oye que ¿por qué no los eliminaste? y que no sé qué y le dije ah nomás porque salió un bug o algo así le dije es que los tuve que eliminar para volverlos a agregar para que me dieran ¿cómo se dice? un objetivo así del juego ¿no? y así quedó y así quedó nuestro pleito de pues recientemente este es el pleito más reciente de carrilla lo más seguro es que le vaya a estar contando otros pleitos más porque pues yo creo que parte es de como que de aprender y creo que eso creo que eso es como que la bonita relación que tenemos mi hermano y yo que sabemos que independientemente el pleito tan fuerte que llegue que lleguemos a tener o sea porque no hemos tenido pleitos fuertes pues donde no coincidimos los dos donde nos gritamos nos pendejeamos nos decimos nos decimos de hasta lo que nos vamos a morir y que no sé qué y que no sé cuánto pero en 24 horas nos andamos hablando como si nada entonces creo que es algo muy bonito que tenemos que pues nos como se dice nos llegamos a a sacar todo lo que traemos adentro de repente y si al momento a lo mejor puede ser duro puede ser que sean verdades que no le gustan al otro y todo eso y que nos dejemos de hablar 24 horas pero al final de cuentas es no tenemos ese rencor de para dejarnos de hablar por mucho tiempo o para decir ah es que ya tú eres una mala persona este no eres mi hermano nunca voy a a creer en ti o así no hasta eso porque no nos hacemos culeradas tampoco o sea también son como que son pleitos como les digo pues pleito de carrilla pleito de llevarnos pesado por lo general eso es un pleito de un niño de secundaria de primaria que con su hermano pues seguimos teniendo esos pleitos ahora que tenemos 32 años nada más que ahora son de palabras ahora son de de cosas que hacemos con nuestros amigos cosas que no nos gustan cosas que si nos gustan cosas que esto que lo otro entonces no nos hacemos como quien dice culeradas así como que digas o sea esto amerita que no le hable toda mi vida no entonces es algo bonito que pues no nos no nos tenemos ese rencor de 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 cortar esa 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 hermandad no como quien dice entonces ya así quedó pues yo no le tengo que reclamar nada yo creo que él no me debe de reclamar nada que a veces se puede poner un poquito medio medio atento en ese sentido pero yo también ya trato de mejor a veces me cuesta me cuesta el no contestarle el no responderle pero a veces siento que si no le respondo si no lo contesto este va a pensar que él está bien pues que él no ha cometido algo este algo erróneo algo que no debía de ser algo que algo que también puede lastimar a los demás entonces siento que parte de de mi contestación es como que oye sí o sea está bien lo que me estás diciendo pero no es así de todo no es el 100% así tienen que ser las cosas así bla 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 entonces porque también mi hermano llega a ser muy muy como se dice muy autoritario muy como se dice muy seguro de lo que de lo que él dice entonces a veces como que pues es es esa parte ¿no? el de que alguien más lo venga a corregir que alguien más le venga a dar carrilla pues sí puede ser un poquito conflictivo para él pero pero bueno hasta ahí hasta ahí estuvo la prácticamente la la pelea la pelea la discusión como lo quieran llamar entre mi hermano y yo pero pues fue así como que algo algo normal para nosotros ¿no? entonces pues ahorita todos andamos bien entonces nos estábamos hablando de pues de los proyectos que van bien los canales de YouTube el podcast que todavía le digo ah ya van bien las cosas y que no sé qué y todo eso entonces este de ahí de ahí en fuera pues es como que nuestra nuestra conexión de hermanos gemelos que o sea que puede ser puede ser muy como se dice muy intensa pero a la vez este a la vez ¿cómo les podré decir? intensa respetuosa este comprensiva ese es el comprender de que tiene que pasar por lo menos un día en el que pues nos enfriamos las cabezas y ya podemos volver a platicar como si nada hubiera pasado porque pues al final de cuentas pues es mi hermano y siempre y pues hasta ahorita pues he vivido con él casi toda mi vida entonces no es como que algo como que no vaya a dejar pasar que en su momento va a dejar de pasar que pues vivamos juntos a lo mejor en la misma casa que nos dejemos de frecuentar pero pues al final de cuentas ese es el llevarnos bien y de la mejor manera y de la mejor manera y de la mejor manera